Hola, ¿cómo están? Aquí les traje este otro diseño que va a ser con chip. Va a ser cuadrada esta uña y lo voy a hacer con chip. Aquí estoy pegando el chip cristal cuadrado asegurándome que quede bien pegado. Voy a cortar, no mucho, porque quiero que esta uña sea larga. Que quede larga. Solo poquito. Ahí les estoy mostrando, se llama hoja, hoja de pájaro. Así se llama. Está muy bonita. Tiene una textura así, tiene manchitas muy bonitas. Se ve muy bonita. La estoy cortando porque la voy a pegar diagonalmente en el chip, en la punta. Con resina. Ahí estoy poniendo resina. O glue, podemos usar cualquier pegamento que tengan. Ahí la estoy pegando diagonalmente. Y agarro un pedazo de plástico. Cualquier plástico que tengan para presionar. Que quede muy bien pegado. Ahora estoy cortando. Ahora estoy cortando el exceso. Me quedo un poquito así que lo limé. Pueden limar o cortar, como gustan. Ahora estoy tomando ese acrílico. Ahora estoy tomando ese acrílico Purely Pink Mask de MSI. Mask o Maské, como lo quieran decir. Ordené estos acrílicos de eBay y como me han encantado. Me super encantaron. Se puede trabajar muy bien con ellos. Me gustaron mucho. Y este color está hermosísimo. Ahí empecé en medio. En el área de tensión. Es la parte del medio. Y ya me fui para arriba. Segurándome que no toque el cutícula y cuidando los lados. Y ya seguí rellenando la uña porque va a ser todo de este color. No hice almendra en este porque va a ser todo el color. La única parte que no voy a cubrir es donde está la hoja de pájaro. Ahí notaron que quité el exceso de monómero. Porque es más fácil moldearlo ahí para que no toque la hoja. Y nada más rellenando cualquier lugar que le haga falta acrílico. Ahí voy a tomar otra perla. Y ponerla en medio. En el área de tensión hay que reforzar esa área. Aunque no es escultural. Aunque no hay almendra. La uña esta que estoy haciendo es larga. Así que hay que darle soporte y fuerza ahí. Ahí quedó así. Ahora con acrílico cristal. Esa es ala de ángel dorada. Voy a ponerlo donde está la hoja de pájaro. Tal vez se dirán por qué va a poner ala de ángel arriba de la hoja del pájaro. Así. Lo va a tapar. Pero no. Este. Se ve muy diferente cuando está el ala de ángel solo. A cuando está arriba de esta hoja. Le da una textura diferente. Se ve muy bonito. Esta combinación. De estas dos decoraciones. Y luego no lo puse muy tupidito. Lo puse que quedaran espacios donde se vea la hoja. Y esa es la textura que me gusta como se ve. Muy fácil. Ahora aquí voy a encapsular. Solamente el área de decoración. Porque pues el acrílico no hace falta encapsularlo. Solamente la punta. Que no quede muy gruesa. Pero que sí quede bien cubierta. Bien cubierta la decoración. Para que no la barramos. Cuando limemos. Aquí ya limé. Pulí. Y estoy quitando exceso de polvo. Ahora voy a hacer una media flor en tercera dimensión. Un tip que les quiero dar es que. Para donde quieran. Que vaya el pétalo. Como ve ahí presioné. Y luego jale. Para donde quieran que vaya el pétalo. Para ese lado apunten su pincel. Como están mirando. Ese lo estoy haciendo. El pincel está apuntando a donde quiero que vaya el pétalo. Y luego aquí en este pétalo. El pincel también. Lo estoy apuntando. Lo estoy apuntando para ese lado. Se pone la perla. Se deja que se. Autonivele un poquito. Se presiona. Luego se jala. Y luego se le da textura a los lados. Con el lado del pincel. Luego aquí lo estoy poniendo abajo. Y ya ven que voy a jalar para. Ese lado. Pues para allá estoy apuntando el pincel. Esta. Es acrílico blanco. Y lo matice con. Acrílico dorado. Cuando quieran matizar. Una hoja. Una. Un pétalo. Siempre. Agarren primero el color más clarito. Y por último el color oscuro. Porque quieren que el color oscuro quede en el centro. Así que primero agarre la blanca. Y luego el dorado. Ahí tomé más acrílico dorado. Porque quería darle más. Textura. Y. Con bastante monómero. Que esté bien mojadito. Lo barrí. Por todos los pétalos. Así le da dimensión a los pétalos. Ahí miraron. Balines. Dorado. Con acrílico cristal. Los levanté. Y los puse en el centro. Para rellenarle ahí. La flor. Me gustó mucho como quedó. Este diseñito. Ahí. Estoy poniendo Protein Bond. La razón de poner Protein Bond. Es para que el gel. Tenga mejor adherencia a la uña. Ahí ya. El brillo. Quedó muy bonito. Les voy a poner fotos para que vean. Si tienen alguna pregunta. O request. Me lo dejan abajo. Por mensaje. Muchas gracias por mirar mis videos. Y espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.